Música Música A nuestros amigos de Odontología Morán Vamos al doctor Jorge Morán, un saludo Vamos arriba Música Música La coña cojo, se lo lepo Iban a subir A dinero y a mi niña Ejeje, ya cobeto Ejeje, ya cobeto Ejeje, ya cobeto Com iban go, o ya pone A dolar o va Se com iban Deja evanirei No lo besé Diréi No lo voy a hacer Música Vamos al cine de arriba Cojando producciones, vamos Música Deja evanirei Deja evanirei Cuatrocientos ya yo pude Pero dejo resta Además de que inicia o enero En A dolar o mamá Mi niña No lo ves Mi niña Mi niña Mi niña ¡Arriba, Paraguay! ¡Vamos, Mayana! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Mayana! ¡Vamos, Mayana! ¡Vamos, Mayana! ¡Vamos! ¡Vamos, Mayana! ¡Vamos! ¡Vamos, Mayana! ¡Vamos, Mayana! ¡Vamos, Mayana!